¡Aquí como estamos, te regalos! Bueno, ahora estamos acá en un sabadito Una tardecita de sabadito, ¿verdad, Grillo? Claro que sí Compartiendo y disfrutando acá de nuestro convivio que hay entre grupos Estamos Grupo FL y Grupo Satélite Claro que sí, Grupo Satélite Estamos acá muy contentos, la verdad, de estar compartiendo con nuestros hermanos Yo sé que compartimos también el mismo sueño Y estábamos acá echándole ganas para un día estar parado En el frente de bastantes personas, ¿verdad, Grillo? Sí, con 25 años Y que las personas disfruten de nuestro trabajo y de lo que nosotros hacemos Así es, y ahora vamos a compartir todos juntos con el Grupo Satélite Y Grupo FL Claro que sí ¡Gracias! Si yo soy Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Si yo soy el criminón Le gusta bañar Si yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Y yo me voy para la fiesta Y yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos Porque yo me voy para la fiesta Quiero que me venden cinco pesos ¡Gracias! 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 , si maila ¿verdad? Ahí está Ahorita venimos a pasar la línea de indicar ¿Verdad? Aquí Hablamos conmigo A seguir Lujo satélite Y Lujo SPL Primera vez En las instalaciones de Lujo SPL Es un verdadero placer Tener los postales aquí Bueno, ahora como ventanillas Bueno, entonces a continuar con la música ¡Verdad! 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 ¡Susagona! Si seguimos, yo voy a música para todos ustedes Vamos a un poquito para todas las personas que nos ven aquí a través de las páginas Y que ustedes, el grupo se atentan También a las personas que nos miran aquí ¡Hey! ¡Ok! ¡Un, tres, tres, dos! ¡Rumpo, jefe! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos! 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 ¡Ok! ¡Dos! 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 ¡Dos!